¿Qué sentido tiene la luz? En su clase y había llenado todos los cristales de los trabajos de los niños. Había cegado las ventanas, os lo juro, esto es verídico, había cegado las ventanas. Es ridículo, ¿no? De eso, la sobreexposición, otra vez la presión de los niños de estar expuestos, pues aquí fijaos, son unos cristales transparentes de colores y están generando esta de en medio. Bueno, pues es que han cubierto la pared con papel continuo, más barato imposible, y de pronto, pues miran, un banquito de estos del gimnasio que ya no se utilizan, porque el gimnasio ahora se trabaja de otra manera, lo han convertido en una mesa de pinturas. Y aquí las hojas, ¿no? Tanto plastificado, vemos tantos elementos plastificados en las aulas que nos sobran, porque en otoño, llega otoño y todas las rojas están coloreando hojas pintadas, recortándolas y plastificándolas para colgar las hojas. O sea, salgamos con los niños a por hojas, y si tenemos un patio donde no hay hojas porque no hay árboles, pues a lo mejor el fin de semana te has ido con quien sea, has recogido hojas y las esparces por el jardín y dices, vamos a salir a ver si hay hojas. De pronto, generar esos espacios, no los tenemos, bueno, pues vamos a crearlos, ¿no? Porque realmente a veces no es tan difícil. Esto, pues fijaos, un tubo de, a lo mejor, el, yo qué sé, el tubo de neón, que se han cambiado todos los tubos de neón en el cole, y esos tubos que no son los que hacemos con ellos, pues no los tiramos, vamos a aprovecharlos. Y de pronto crean ahí un circuito, y el arenero, qué importante para la primera infancia trabajar la arena. Pues aquí han colocado unos palés y les han metido tierra y están trabajando con la arena. Podía ser tierra, podía ser arena, la luz, fijaos en este, es un cole en manises, y están con pestillitos, con cositas que sobran, cositas que no sirven, y de pronto el niño manipular esos elementos, es como que les dan muchísima vida. Bueno, un espacio, este mismo príncipe valiente, con donde, pues también, con muy pocos recursos, han creado unos espacios súper bonitos. Ese espejo es un espejo de esos que te deforma, con lo cual es súper divertido, porque te pones delante y te ves así como... Esta escoleta está muy bien. Sí. Y este ya es, bueno, la bomba, o sea, esto es, esto no es, bueno... Soy una amiga nuestra, un espacio muy chulo. Eso, una caja, le han metido arena, y aquí han hecho unas casitas así con cartón, abajo, debajo de la escalera. ¿Y qué hacemos debajo de la escalera? Bueno, porque damos un... Ay, es que se van a dar un coco, pues no pasa nada, es que se darán un coco un día, pero al día siguiente se acordarán. O sea, que realmente... Y bueno, y esta es una escuela en altura, que vamos a pasarlas así rapidito, pero para que veáis este aula, es la misma que esta, que se transforma. Y fijaos, los elementos que tienen, pues mirad, las sillas les han colocado, para que sea fácil mover esos mobiliarios, les han colocado pelotas de tenis, y de esta forma pueden mover las sillas sin que se haga mucho ruido, porque no tenéis el recurso, ¿no? Bueno, ha habido un montón de recursos que conocemos, pero luego es verdad que no pocas veces los vemos puestos en práctica. Pues los números, está bien, ¿no? Las fichas estas con los números, pero poquita cosa, fijaos aquí que el agua está al servicio de los niños, las toallitas están al servicio de los niños, todo el alcance de los niños, la papelera, fijaos, pues ya no solamente es el cubo, sino que además, pues para el papel, que a lo mejor luego ese papel no sirve para reciclarlo, porque un día jugamos con los niños a romper el papelito, y a hacer cada vez un papel más pequeño. Estos son botes de cristal. Esta profe nos contaba que nunca se ha roto un bote de cristal, nunca. Tienen una clase con 15, 20 niños, y no se rompen los botes de cristal, y los niños se levantan, acceden a ese material sin problemas. Lo que hablábamos antes, ¿no? Elementos naturales, qué importante, y con esto se pueden trabajar las series, se pueden trabajar un montón de cosas que estáis trabajando mediante fichas, pero trabajarlas de forma manipulativa. Y de las cajas de madera en cocina, también, nos decía. Sí, bueno, porque tenía un papá que tenía una bodega de vino o algo así. No, esta no, esta no, esta las pedía en el comedor. Ah, vale, vale, vale. Pero sí que había una también que las cajas, pero sabes que, eso, lo que decía antes Silvana, las familias como aliados, llevarnos a nuestro terreno, que les pides algo, y van a estar encantados. Y luego, pues de pronto, pues un día en el que se ponen a jugar con esto, y es maravilloso, porque están trabajando la psicomotricidad, están trabajando el movimiento, están trabajando despacito, están trabajando en equipo, de forma cooperativa, porque están haciendo algo todos juntos, no hace falta, mi gran obra no se expone, no, todos juntos vamos a hacer algo. Y luego se deshace, y no pasa nada, ¿no?, que también eso nos cuesta mucho. Las matemáticas. Vale, esto es lo del acceso que os comentábamos antes, fijaos, aquí simplemente colocando una estantería, hace que ese acceso entre interior y exterior sea como más paulatino. Y, bueno, y es una estantería, la alfombrita en el suelo, la mesa de luz, súper importante, esta mesa de luz la había hecho un papá del colegio, que tenía una carpintería, y había hecho con cuatro bastidores y un metacrelato, y debajo unas tiras de leche. O sea, con cuatro duros hizo este... El baño, esta nos gusta mucho, porque fijaos, es un baño común, pero le han puesto una cortinita. O sea, de pronto es como, bueno, pues vamos a hacer que ese espacio no sea más acogedor. El banquito para acceder fácilmente, pero bueno, ahí la cortinita, la barra aquí. Y, ay, es que no tengo un perchero, no te guardas una bora de ducha, dos estanterías, y han colocado en medio la barra de ducha, y ya tienen un rincón de disfraces. Vale, la misma aula, la mesa de luz, sí, aquí se ve la mesa de luz. Bueno, ahora os vamos a enseñar así rápidamente también un espacio que hemos diseñado en Valencia, que, bueno, empezamos en Valencia, en el Museo del Carmen, pero se ha exportado a otros lugares de Valencia, o sea, de Castellón y Alicante, de la comunidad valenciana. Está basada en la pedagogía de Reggio Emilia, de la mesa de luz, del espacio como tercer maestro, todo esto que vosotros ya conocéis mejor que nosotras. Y explicamos esto rápidamente y luego pasamos a unas prácticas que os enseñamos, y ya pasamos a hacer una práctica todas en equipo. Vale, bueno, Loris Malaguchi, que todos lo conoceréis. Pero bueno, también hemos puesto esta foto para decir un poco de eso. Eso también surge de una crisis. O sea, Segunda Guerra Mundial, acaba la guerra, no tienen recursos. ¿Qué hacen las mujeres en esta ciudad? Se ponen a vender los restos de metralla de los tanques que han quedado, de los militares italianos, los venden y con ese dinero empiezan a montar una escuela. Llega este señor, que era periodista, que va a esta zona de Italia para cubrir la noticia y se encuentra con estas maestras que están trabajando así y dice, bueno, yo me quedo aquí también. Y de pronto esto empieza a crecer. Momento de crisis, Segunda Guerra Mundial, no hay recursos, pero mira, es posible, ¿no? Bueno, este es el espacio del museo, que tiene un claustro remazentista y un claustro gótico, es un espacio maravilloso, y esta es la sala en la que íbamos a trabajar. Estos eran los primeros planos que trabajábamos. Y bueno, es una sala pequeña que antes era la Sala Sorolla, y cambió, y ahora es una sala permanente, en teoría, pero que bueno, de momento ya lleva un año funcionando, con muchísima afluencia y con muchísima acogida por parte de la gente del museo. Tanto es así que ha cambiado la dinámica, incluso hasta de los guardias de seguridad que trabajan allí, cómo tratan a los niños, cómo tratan el espacio, cómo a veces te los encuentras dentro de la sala porque han salido de los niños y están ordenando los materiales de los niños. O sea, algo que de pronto implica a toda la comunidad del museo y que les hace sentirse importantes porque entran los niños, ¿no? Que es algo maravilloso. Bueno, estas eran maquetas de trabajo. Esto era la obra que en realidad, bueno, pues tenía que trabajarse in situ porque ahora veréis que es un... Bueno, es un... o sea, el suelo, digamos, que es como que se repliega basado en la técnica del origami, se crea una superficie con movimiento, una superficie dura, una superficie que si te caes te haces daño y una superficie en la que hay unas rampas que lo que hacen es que nos obligan a ir más despacito. De hecho, cuando nos subimos los adultos o se suben niños, es para 0-3 años, pero cuando se suben niños más mayores, pues tienen que ir a la velocidad de un niño pequeñito porque si no te caes y te haces daño. Bueno, surgió... en el museo nos ofrecieron hacer una actividad con niños de 0-3 y para nosotros fue un súper reto porque de 0-3 no habíamos hecho, no habíamos hecho, esa es la verdad, más que con nuestros hijos. Y entonces, pues en una entrevista propusimos el ser menos del espacio para hacer algo con niños, entendiendo que de 0-3 lo que más nos interesaba era el arteo y con eso que os cuenta Sonia. Teníamos cuatro mesas de... o sea, empleamos cuatro mesas de luz pero teníamos 16. Y todo surgió también porque recordamos una exposición que había habido en el centro del Carmen años atrás donde el suelo era de luz y entonces se nos ocurrió preguntar, oye, ¿y qué hacéis con el material cuando tal? Pues si tienen unas llamadas, pues efectivamente está en el almacén. ¿Y cuántas hay? 16, 16 y enseguida pues por una locura nos las dejáis, sí, sí. Y entonces pues también nos gusta saber que debió de ser una exposición muy cara en su momento y que ahora se ha reutilizado y que de aquí ya van dos espacios y quedan más por hacer. Pues nos interesaba trabajar con la luz para experimentar con ella porque pensamos que para los niños una mesa de luz cuando está en la escuela es maravillosa pero si encima la podemos pisar y está en el suelo cuando gateo, pues supone una frontera, ¿no? Donde si además vemos que niños pequeñitos pues de nueve meses que gatean y tal ellos cuando llegan a la mesa de luz generalmente se giran, miran a papá o mamá o la persona al adulto que acompañe y dependiendo de la reacción del adulto, ¿vale? Me voy a atrever a superar ese reto, ¿no? Y sí, pues cuando se atreven se encuentran con la silueta, ¿no? Con el contorno de sus manos y ese es el primer juguete que hay en Spide Telles. Esta fue la primera nena, ¿no? Que vino a Spide Telles, que lo vais a ver en varias fotos. Fijaos como mira, ¿no? El reto es los espejos del fondo, las mesas de luz del fondo y está a ver si llego allí. Y de pronto, bueno, se va acercando poco a poco hasta que llega, ¿no? A ese espacio. Y eso aquí nos gustaba que el juguete fuese el espacio, ¿no? Que no hubiesen muchos más elementos que distrajesen de eso. Porque se nos olvida, ¿no? Que para los niños el superar retos es una forma de aprendizaje también. En Telles hay retos a superar, ¿eh? De hecho, los niños van testeando, ¿no? Con los grados que pone la pierna, si por ahí voy a poder, si me atrevo, si tal. Pues igual, además, en una primera visita llegan a una parte. A lo mejor vienen al mes y han desarrollado más esa capacidad de gateo y llegan hasta el final, ¿no? Y entonces ahí encuentran, pues, la simetría axial en el espejo en X, o sea, en el espejo en cuña también, ¿no? Con la mesa de luz. Y entonces, pues, se generan unas imágenes muy divertidas que a ellos generalmente les da risa. O sea, al bebé cuando llega allí se ve multiplicado y súper elevado a la misma potencia, luego les da la risa, ¿no? Empezan a generar... Y siempre hay muy poquitos juguetes para que... Donde... Eso. Sí, donde el espacio sea el juguete en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí algunas fotografías. Esto empezó, eso, en el Museo del Carmen, que es este espacio de aquí, y luego se extrapoló a el MUMBA, que es el Museo de Bellas Artes de Alicante, donde el espacio era un poquito más grande, era más estrechito, pero era más largo, con lo cual pudimos jugar mejor, ¿no? Con las superficies, porque podíamos subir más y bajar paulatinamente mucho más. Cambiamos el color también, cambiamos la superficie. Esto está al lado del mar, pegadito al mar, a la playa del Postiguet, en Alicante. Y, bueno, la verdad que también está siendo maravilloso. La acogida que está teniendo en el museo, pues de pronto las familias encuentran un lugar al que pueden ir, no solo a ver una exposición, es que primero voy un ratito, estoy con mi hijo, está allí, está jugando, y me espero, y luego a lo mejor ya paso a ver una exposición. Y, bueno, esto es el día de la inauguración. Aquí van muchas escoletas, claro, muchas escuelas infantiles, que van con sus profes. Pues este día para la inauguración fue una escuela que iba con 40 niños, algo así, que tuvieron que hacer turnos para subir, como de 25 y 25, creo que fue. Y, bueno, y algunas imágenes de los niños allí jugando que nos cuentan las familias que llegan y que es muy difícil sacarlos de allí, o sea, están tan a gusto que, bueno, que nos salen. De hecho, en Valencia encontramos a veces cuando estamos allí mamás que se encuentran de grupos de crianza que quedan allí para que mientras los niños están jugando, pues ellas están hablando de sus cosas. Y de pronto es ver al niño, que la institución ve al niño como ciudadano de pleno derecho. Ciudadano de pleno derecho. Y que cuando unas personas... No ciudadano del futuro. Exacto. Y cuando unas personas deciden tener hijos, pues tampoco tienen por qué cambiar tus hábitos culturales, que no tienes por qué dejar de ir a un museo, ¿no? Y eso, o sea, desgraciadamente sí que se vive como empiezas en el museo y de pronto te siguen los de seguridad porque es que llevas ahí a una persona peligrosa, ¿no? Bajita y peligrosa. No tiene por qué ser así. Los niños también tienen que adaptarse a nuestra vida y a nuestra forma de entender los espacios expositivos y culturales, pero también la institución debe de ofrecer ese servicio y entender que los niños son ciudadanos. No más bajitos, pero ciudadanos de pleno derecho. Vale. Bueno, vamos a poner así muy rápido un audio, un minutito solamente. Que, bueno, es un pequeño reportajito que hicieron en... Que no sé si se oía o no se... Si se oye bien. Si se oye bien, si no... No, pues no se oye. No, bueno, es igual. Bueno, no pasa nada. Era un audio muy pequeñito que se oía a los niños jugar, a las mamás comentar. Pero lo que sí que es muy chulo es que al final de todo hay un niño pequeñito que tenía dos años y medio o algo así que dice, dice, mamá, es que si no se quiere ir, no se quiere ir. Y dice, mamá, es que si nos vamos al museo se pone triste. Triste. Se pone triste. Y si nos quedamos al museo se pone contento. Y, bueno, es muy bonito, ¿no? Porque lo dice con mucha emoción. Bueno, y ahora vamos a ofreceros así algunas propuestas rápidas. Y ya vamos a ir a trabajar. Súper rápidas y súper sencillitas y súper así. La primera, que nos gusta a veces trabajar con las sorpresas simplemente, ¿no? Para clase, pues que hay veces que igual te has preparado actividades y simplemente la forma de presentarlos, ¿no? Que, pues es un poco como estos calendarios de adviento, ¿no? Que puedas tener unas cuantas preparadas con tal y que sea un poquito el azar. Aunque tú ya tienes ahí tus fotocopias, tu material, no sé qué. Pero que de pronto es el azar del niño que elige, ¿qué tal? Pues eso ayudas a tener mucha expectativa. Luego la... Sí, trabajar el papel, trabajar las tres dimensiones con el papel. Que se trabaja demasiado con las dos dimensiones en las escuelas. Y los niños viven la vida en tres dimensiones y, ¿por qué no? De pronto, simplemente un corte del papel. O sea, si yo corto un papel y uno de esos dos elementos que me quedan, genera un volumen. Esto es una práctica súper sencillita en la que un cuadrado se divide de arista a arista. Y al cortar uno de los elementos y juntar dos de los triángulos, se genera este poliedro, ¿no? Y al recorrerlo... Bueno, esto es interesante porque ahora tiene que ver con lo que vamos a trabajar. Además tiene una carga didáctica porque aquí les hablamos de los teselados, de los planos. Les hablamos, en este caso, del hexágono. De cómo el hexágono, igual que el triángulo o el cuadrado, sí que tesela un plano. Sí que puedes cubrir un plano con triángulos. Pero no puedes hacerlo con un pentágono, que ahora después lo vamos a hacer juntas. Va a ser la práctica que traemos. O sea, que luego además el grado de consecución de objetivos puede variar en función de la edad con la que estás trabajando. Trabajas la misma práctica para diferentes edades. Y van a aprender cosas diferentes porque cada edad hay que aprender algo diferente. Incidimos mucho en la importancia de las palabras poliedro. Muchas caras y dibujamos muchas caras y las convertimos en poliedros. Son caras locas, ¿no? Y de pronto los niños no olvidan, ¿eh? Se pasan el tiempo recordando y distinguiendo muy bien lo que es un polígono y lo que es un poliedro. Porque las palabras son importantes siempre. Vale, esto es una práctica muy chorra que os la traemos. Porque esto es de restos de huichurra en el sentido de que el material es... O sea, estos son restos de imprenta. Nosotras, cada vez que vemos la imprenta que tenemos cerca donde trabajamos, siempre decimos, oye, ¿nos puedes dar los restos? Y nos guardan restos. Y de las imprentas se obtienen material, bueno, valiosísimo. Entonces, estos son tiras de papel que los niños juegan a colocarlas en las paredes de lo que sea. Pues en un cristal. Si son un poquito transparentes, son cristales bonitos. En una superficie oscura. Bueno, está basado en Brumunari, en esto de cada rama salen dos, ¿no? En diseñar un árbol. Y entonces de pronto ahí pues colocan su nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto están trabajando con sus compañeros. Cada uno ha puesto su nombre, que sabe escribir su nombre. Y crea una red, ¿no? Y de esa red, además, podemos encontrar lo que decía antes, el grado de construcción de objetivos. Pues aquí simplemente a lo mejor estamos buscando letras en esa gran red. Pero de pronto trabajamos con niños más mayores y pasamos a medir los ángulos. ¿Por qué no? Utilizar un medidor de ángulos de estos de toda la vida que ya no se ven en las escuelas. Ya no se ven reglas en las escuelas. Y son maravillosas. Y se ponen a medir ángulos. Y adaptamos los materiales. Adaptar los materiales, pues eso, si estamos en secundaria, llevamos cúter, ¿vale? Si llevamos el infantil, llevamos pulzones, ¿vale? Y el cúter básicamente lo enfiliamos para hacer, o sea, para doblar el papel de forma limpia, ¿vale? Pero es que del mismo modo, con el pulzón los niños también marcan el papel y se doble igual de bien. Entonces, en lugar de reglas, lo que usamos son las maderitas de capla que tenemos y que ellos saben que el capla que tienen a su disposición también es su regla, ¿no? Y con el pulzón ellos simplemente también a veces en esas tiras de papel, si pasas, creo que vas marcando y generamos perfiles, ¿no? Que a veces son ciudades, a veces son caminos, a veces son lo que sea. Y en realidad esa práctica la hacemos de forma exquisita con niños más mayores, con los materiales que os digo, con el cúter y con los pequeños, con el pulzón. Vale, otra práctica es observar lo que nos rodea, ¿no? Trabajar lo que nos rodea. Les hacemos un juego que les hace mucha gracia, que es, bueno, un edificio en el que tenemos todos los elementos del edificio, el nombre de la calle, el pulzón, las ventanas, las puertas. Siempre les decimos que los edificios son como las personas que tienen cara, entonces los ojos son las ventanas, las puertas son las bocas, el zócalo es la barbilla, las cornisas son las cejas, bueno. Y a partir de ahí de pronto les decimos, ¿qué pasa con el orden? Cuando no hay un orden, ¿qué pasa? Yo voy por la calle y el nombre de la calle está ahí arriba. No tiene sentido, ¿no? El nombre de la calle, ¿por qué les se coloca...? O sea, de pronto es despertar la mirada crítica, es construir una mirada crítica, el que se pregunten el porqué de las cosas y qué mejor manera que con algo tan afín a ellos, tan tangible como es la arquitectura y como es lo que les rodea. A veces para explicar, por ejemplo, cosas tan difíciles, ¿no? O como pueda ser la proporción, que la explicamos de muchas maneras, pero esto es uno de los ejemplos de simplemente con un cuadro de René Magritte, quitándole el fondo. Es muy sencillo decir, ¿podéis coger todos los elementos que hay ahí con la mano? Pues sí que es una coja, un peine, una pastilla, jabón, una cerilla, seguro que podemos coger esos elementos. Entonces, pues un poco eso es la proporción, ¿no? La relación de las cosas con otras cosas. Y luego, pues hacen su maqueta con esos elementos, en los que llevamos material para los niños que no les gusta dibujar, que puedan directamente utilizar ese material, y los niños que les gusta dibujar, pues pueden dibujar también. Bueno, trabajar con los elementos del aula, por supuesto, o sea, la clase patas arriba, o sea, y esto les encanta y de pronto que lleguen un día a clase, pues como los trabajos que a Javier Abad, ¿no? Que van por ahí, el llegas y es la sorpresa. Pues de pronto se encuentran en su clase con las mesas patas arriba, y es como una sorpresa, y ¿por qué no? Vamos a trabajar el espacio, vamos a apropiarnos de ese espacio, y vamos a trabajar de otra manera. Nuestro cuerpo como unidad de medida, pues aquí están trabajando el vitrubio de Leonardo da Vinci, están trabajando las proporciones, y están utilizando el metro, con lo cual ya están trabajando los números, no hace falta solo que trabajen los números, sino que lo están trabajando en algo que es algo que es práctico, porque pueden medirse unos a otros. Hay vitrubias, hay vitrubias, claro. Y llevamos medidores estos, pues en vez de estos que cortan, pues llevan de estos que son de costurera, que los pueden ellos utilizar perfectamente, y bueno. Bueno, y nada, vamos. Bueno, y ahora vamos a hacer una práctica, que vamos a salir fuera. Mira, no sé cuántos somos, vamos a daros cada uno una baraja de cartas, 60, vale. Os vamos a dar a cada uno una baraja de cartas, vale, y bueno, ¿lo explicamos fuera mejor? Sí, sí, gracias. Vamos, vamos, vamos.